Hoy es jueves 11, 12, 12 de agosto, estamos aquí en la palapa de Marielena Pineda, esto es, quise hacer esta toma para que vean como quedó devastada su palapa, ahí está la tortuga, ya casi también agarra la tortuga, verdad, mira, mira, ahí van unos chavos corriendo para que vean el tamaño del desastre que hizo, picadísimo el mar, y bueno, ahí se ven unas personas, que el domingo hubo unos ahogados, uno, uno, ¿no? Anita está al fondo, saluda María Elenita, así, hola, y pues bueno, esperemos en Dios que esto pronto se termine, que es mucho amiga, porque... Ah, sí, 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 y bueno, eso es todo lo que ha dejado el desastre natural de nuestra madre naturaleza que ya está pidiendo a gritos que también... Que lo cuidemos, que cuidemos, que amemos, que dejemos de tirar basura, y pues bueno, eso es, en resumidas cuentas, ¿no? Bendiciones, y chao, chao, ¿no? Bye. Chao.